Yo soy Jero Rodríguez, soy director de Cachitos de Hierro y Cromo, el programa de la 2, de Archivo Musical. Él es Miguel Atienza, que los dos somos trabajadores de Televisión Española, él está en fondo documental y supongo que la estrella es él, un poco más que yo. Normalmente es al revés, cuando nos han invitado, yo soy el artista principal y él es el telonero, pero como veo que sois todos, creo, muy técnicos, pues la intro la hago yo y después la chapa os la da él. Sí, porque hemos hablado de que va a ser un diálogo, pero yo quiero aprovechar la ocasión de que tengo público que a lo mejor me entiende más que habitualmente y soltar aquí también lo mío, o sea que va a ser más monólogo mío. Pero bueno, si quieres cuéntame. Yo no lo suelo entender mucho a él cuando me habla de documentos o de tarjetas, de lo que sea. Para mí las cintas en el archivo… Muchas gracias. Es decir, yo soy trabajador de Televisión Española y el archivo lo utilizo a nivel usuario. Y mi experiencia para llegar a cuando yo propuse el proyecto de cachitos de hierro y cromo, que por si no lo sabéis es un trozo de una letra de la canción de Kiko Veneno, en un Mercedes blanco. Los cachitos de hierro y cromo hace referencia a las cintas de hierro y cromo y pensé que era como un buen título para hacer un programa de archivo musical. Entonces, el proyecto de cachitos nace en el año 2011, pero hay una previa. En el año 2009 aproximadamente, Televisión Española, en dos programas, dentro de una especie como de revalorización del patrimonio audiovisual de la tele, que se empezaba a hacer como toda la digitalización, había un programa que se llamaba 50 años de que se puso a disposición de cineastas catalanes, casi todos, en el archivo de la tele. Entonces, era un programa que era 50 años de moda, 50 años de política, 50 años de música. Y se invitó a cineastas como a Sesgay, a Isabel Cochet, a Vigas Luna y alguno más. En total de 12 más o menos. Yo estaba dentro de ese equipo, del equipo de realización, y me tocó a varios cineastas, me pedían imágenes de lo que fuera, y me tocó a Sesgay, el director de Truman, creo, que danó algo, un huella o lo que sea. Entonces, a él le gusta mucho la música y me iba pidiendo imágenes de música. Y quería hacer como el gran documental de creación de archivos sobre la música española. Cuando nos lo entregó, yo le fui dando todas las canciones que él me pedía. Lo único que había hecho, lo único, pues entre comillas, era coger una canción, ponerla a 30 segundos, después otra, 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 otra. Y cuando lo vi realmente pensé, vaya rollo, ¿no? Esto lo puedo hacer yo. Pero sí que al verlo, eso te creaba como una cadencia entre sónica y sobre todo lo que te entraba por los ojos, que sí que me gustó. Su capítulo se llama 50 años de pop y rock, y va desde los 60 hasta el 2000, hasta el 2009, o sea, más o menos. Bueno, 50 años de revista española, justo, sería en el 2006, ¿no? 56-2006, pues intentaría meter acá a ver todo eso. Vale, pues sí. Supongo. Sí, 50 años. Pues a partir de ahí fue cuando yo presenté el proyecto de Gachitos de Hierro y Cromo, que era lo mismo, un poco, y en alguna de las frases que he leído por aquí antes, nada nace de tu propia creación y eres como muy inspirado y sabes mucho, y eres un creador, y lo que hice fue copiarme lo que hizo Sesgay, que yo estuve en su equipo, con una serie de videoclips que estaban en la VH1, un canal musical inglés, creo recordar, que se llamaba Pop-up Videos, que lo que hacían era, cogían videoclips de la época, de REM o de Nirvana, yo recuerdo cuando era pequeño, o no tanto, verlo en los años 90, y lo que hacían era que ponían, pues como un videoclip, con unos diálogos, con unos rótulos, recuerdo un videoclip de REM o esa, por ejemplo, y decía, este que sale aquí sirviendo en el videoclip a los REM unos huevos fritos, es el productor. Entonces, a través de los rótulos, veías un poco como la intrahistoria de ese videoclip. Pensé, pues hacemos lo mismo, pero con el archivo de Televisión Española, que es gratis para los que trabajamos dentro, claro. Pensé eso. También hay que decir que Cachitos de Hierro y Cromo nace en una época de crisis económica y a la tele les resulta muy, muy barato, o sea, poder hacerlo. En principio, nosotros solo pagamos por, nosotros, quiero decir, Televisión Española por los derechos fonográficos, o sea, que se llaman las imágenes, casi todas, o sea, pues son de Televisión Española y las podemos usar mientras no las comercialicemos. Todo este rollo es para decir, ese proyecto lo presento en el 2010, en el 2011 me dicen que haga como un piloto. Es cierto que yo tenía pensado hacerlo más por géneros musicales, pues el pop independiente, el flamenco, el rock, y el jefe de entonces de la 2 me dice, ¿por qué no mezclas géneros así? Lo hacemos de manera como más transversal, y lo que hacemos es que cogemos unos temas como más genéricos, pues el sexo, o la política, o la moda, o no sé, llevamos ya cinco temporadas, hemos hecho unos 55, y ahí podemos mezclar más géneros musicales. Y me dicen que haga un proyecto para las Navidades del 2011 y que haga un cachitos villancicos, que no era la idea que yo tenía y tal. Funcionó bien, pero se queda pues en el cajón, y en el 2013 deciden hacer una serie, a raíz de una remisión de la Navidad del 2012, de ese cachitos villancico, que fue simplemente coger la cinta y volver a repetirlos al año siguiente. Lo pusieron en mejor horario, el día 31, en vez de a las 2 de la mañana a las 10, y parece que funcionó. Era la época de empezar a Twitter y las redes sociales y tal, parece que funcionó como muy bien, y al principio del 2013 me dicen que empiece a formar un equipo, y pues hasta hoy estamos en la quinta temporada, la iniciamos hace tres domingos, y también hay ahí como un, que igual es lo que más os interesa, cómo trabajábamos cachitos hace cinco años y cómo lo trabajamos ahora, que parece ser que estamos llegando como a la digitalización completa, porque el archivo, claro, nosotros venimos de un servicio español en Cataluña, o sea que está en San Cubano, entonces el archivo central está en Madrid, al principio de todo, o sea, recuerdo las primeras, en la primera temporada y media de cachitos, o las dos primeras, nosotros podíamos acceder al ARCA, que es el gestor documental, que es como un YouTube inmenso, que tenemos solo los trabajadores de Televisión Española, y podíamos visualizar como esas imágenes, pero cuando yo las quería, no me las podía descargar, sino que me enviaban la cinta, desde Madrid hasta San Cugat, cogía la cinta Betacam, como una de estas que habéis visto aquí, y me la copiaba y me la repicaba para devolver la cinta. El proceso era eterno. Y ahora estamos en una mejor situación, y ya está, creo que es lo único que tengo que decir, y ahora él os interesará más. Sí, porque le has llamado YouTube inmenso al gestor documental. Sí, ¿no? Para que me entendáis, para que me entendáis. Entonces, quizás, bueno, aclararé un par de conceptos. Pues yo, como os decía, soy Miguel Atienza, que soy uno de los responsables del departamento de la Unidad de Documentación de Televisión Española en Cataluña, y soy el documentalista de Cachitos. Normalmente, los programas, habitualmente, no tienen un documentalista asignado, pero yo soy muy musiquero, los conocía, y aunque no es imprescindible, ni mucho menos, siempre ayuda, ¿no? Que alguien, un programa tan, bueno, en este caso musical, pues, siempre va a ser, creo que, bueno, incluso comentando, aportando, yo si veo alguna imagen, le digo, oye, mira, he encontrado esto, esto no ha entrado, esto podría estar bien, aunque, obviamente, ese es un trabajo de guionistas, y, pero bueno, siempre creo que, bueno, que algo puede aportar, y yo disfruto mucho haciéndolo también, aunque, en principio, estoy más dedicado a, sobre todo, al proyecto de transformación y digitalización, que ahora os pasaré a contar. Pues, bueno, estamos aquí un poco, pues, eso, pues, la relevancia que he tenido un poco cachitos, es un programa que está, que se nutre del archivo de Televisión Española, y, pero bueno, hay otros programas también, está el 80M, que ha ganado un premio Andas, precisamente, como Virginia, la presentadora, que también lo ha ganado, aunque sea por la radio, pero, bueno, nos lo adjudicamos un poquito. Exacto. Exactamente. Ha sido gracias a nosotros. Exacto. Y, bueno, también está el viaje a centro de la tele, cómo nos reímos, ¿no? Bueno, algo de moda hay, porque cuando un programa funciona, pues, normal que salgan otros parecidos, pero, bueno, también tiene mucho que ver, sobre todo tiene que ver con el proyecto de transformación y digitalización del fondo, en el que estamos inmersos desde hace algunos años, y que hace que programas como Cachitos, él lo vivió, sobre todo, en la primera temporada, y, sobre todo, lo viviste cuando estabas en 50 años de, bueno, habría sido mucho más complicado hacer este programa, porque había muchos soportes elegibles o poco accesibles, como en Dos Pulgadas, en Cine, en Umatic, en soportes obsoletos, y también por eso, temas de dispersión de archivos, la verdad, se hace desde San Cuat, este programa, en Prado del Rey está, sobre todo, la gran mayoría de las, de los soportes, de las imágenes, están en el, en el centro de documentación de Prado del Rey. Y, bueno, pues eso, hablamos del fondo documental de la Televisión Española, que es un fondo documental que está formado por, por un amplio conjunto de bases, texto, audio, foto, vídeo, en total, hablamos más o menos de unos 18 millones aproximadamente de documentos, un fondo vivo que va creciendo, y aproximadamente unos 12 millones de documentos están digitalizados y publicados en este gestor documental ARCA. ¿En el YouTube? En el YouTube, sí. Es una, el gestor, este gestor documental, es una herramienta, que por cierto, es la primera herramienta creada por documentalistas, fue la primera herramienta, antes estaba otros como, gestores como Sirtex, que era de IBM, y, bueno, esta es la primera herramienta que se le pidió a documentación a los documentalistas, bueno, pues qué necesitábamos, que eso, desde luego, bueno, ha sido importante, se ha visto con el tiempo. Bueno, pues estos aproximadamente 12 millones de documentos que tenemos, digitalizados, publicados en ARCA, del total de 18, bueno, significa simplemente pues que las personas que tenemos acceso, tenemos permisos para entrar en este gestor documental, podemos ser documentalistas, pero también realizadores, y periodistas, hay diferentes niveles de permisos, pero bueno, podemos llegar a estos documentos, visionar las imágenes, seleccionar las que necesitemos y enviarlas, entre otras pasarelas, por ejemplo, a la redacción, al sistema de redacción digital con el que trabajamos en Televisión Española, en todos los centros de Televisión Española, en servicios informativos y desde hace poco se van incorporando programas como, por ejemplo, Cachitos, que ya se ha incorporado últimamente. Pues bueno, en los 60 años que cumplió Televisión Española, de hecho, creo que cumple 61 la semana que viene, creo que ahora contaré que fue a finales de octubre del año 56, bueno, pues ha habido cambios muy evidentes, el paso de blanco y negro al color o la implantación de la TDT, pero a nivel interno quizás uno de los, bueno, uno de los datos más importantes ha sido la desaparición del soporte físico. Esta imagen que podemos, como uno puede en la cabeza de las redacciones llenas de cintas, pues a día de hoy con esta redacción digital ha desaparecido y el redactor ya no necesita cinta, sino que hace un almacenamiento compartido en el que visiona las imágenes, las monta, locuta y puede dejar las piezas listas para la emisión. Pues esta concepción, esta desaparición del soporte, que podría parecer, bueno, la concepción del documentalista de archivero, de guardián un poco del soporte, pues todo lo contrario, la implantación de este sistema no ha situado la documentación en el, bueno, un poco en el centro de la cadena de producción y ahora los documentalistas somos responsables, ahora desde el primer momento, de que todas las imágenes estén accesibles, describiéndolas, realizadas en dos minutados, describiendo, por ejemplo, el punto exacto en que ocurre una actuación de un artista, por ejemplo, yo qué sé, Amarala en la gala noche vieja, pues bueno, desde el primer momento prácticamente que esa imagen llega a estar siendo compartido, documentación analizado y pues una serie de metadatos y descripciones de planos para que estas imágenes estén accesibles y recuperables rápidamente. Así que, bueno, el hecho de que documentación esté presente en el centro o en diferentes puntos de la cadena de producción, no al final, como era el caso hasta la implementación de esta redacción, pues bueno, ha supuesto una mejora sustancial en la, yo creo, en la calidad del trabajo periodístico, pero también en la calidad y en la cantidad del material archivado, ya que no siempre ha sido así, ya que otros, bueno, departamentos que, más preocupados por cuestiones técnicas o periodísticas son los que he tomado las decisiones sobre la conservación o el acceso a los fondos y no la documentación. Bueno, comentaré así, es que, no sé cuánto va, bueno, muy bien, ¿no? Voy a hacer una pequeña cronología de los primeros años de televisión en España porque al final lo que intento es descubrir un poco el fondo documental de televisión española y hay, bueno, pues una historia en los años oscuros que quiero, que ayudará a entender todos los problemas que hemos heredado, como ha sido dispersión de los archivos, multiplicidad de soportes porque hemos tenido todos los formatos que la tecnología ha ido desarrollando y también la falta de cultura documental sobre todo en los primeros años pero bueno, también el salto importante que ha supuesto todo este proyecto de transformación y digitalización del que es uno de los fondos documentales de audiovisuales más importantes del mundo y que hacen que un programa como enxito sea posible. Pues el, bueno, este es un redactor que yo creo que está jubilado ya. Este, este pillón era ya del 2008. Este es el sistema de radiación digital, bueno, se le ve trabajando en visionando y trabajando en la redacción, en la redacción de informativos. Esto es Torre España. Y aquí, una compañera de documentación a principios de, finales de los 90, sería más o menos. Me he enrollado y quería ir pasando las fotos y, bueno, esto ilustraba un poco la imagen de la, pues, una compañera de documentación con la mesa llena de cintas, ¿no? Y si hubiese puesto alguien de la redacción también estaría, estaría un poco igual, ¿no? Bueno, pues, el primer experimento de televisión en España es del año 48, el 10 de junio del 48, en la Feria de Muestras de Barcelona. La empresa Philips hace una demostración de, bueno, pues, de su producto, sin hablar de palabra. Y las primeras pruebas, las primeras emisiones experimentales son el año 51, ya desde el famoso paseo de La Habana, ¿no? También ese año se crea el Ministerio de Información y Turismo que se para ya en la dirección de la difusión, se para la radio y televisión, ya empieza a prepararse el terreno. En el año 54 se empieza a emitir el periodo de pruebas y en el año 56, por eso decía, creo que fue, está habiendo la fecha, 28 de octubre de 56, nace oficialmente Televisión Española con la primera emisión. Son tres horas, un programa de tres horas que fue bastante caótico porque Franco parece que hagan toda la emisión para coincidir con el aniversario de la Fundación de La Falange y bueno, creo que fueron un poco, bueno, tuvieron problemas para sacar la emisión, pero bueno, no se enteró mucha gente porque Sonte había 600 televisores y las repetidoras, las antenas, Sonte tenían un radio de 600, de 60 kilómetros, o sea que Televisión Española nació como una tele local. Exacto. Sí. Desde el paseo de La Habana hasta dónde? Pues hasta la sierra. Hasta la sierra madribeña. No sé qué, la tele local. Y esto es de 56, luego la 2, en lo que empezó como HF, que nació como, bueno, pues con carácter alternativo, de hecho Cachito sigue yendo por ahí, fue en el año 66. En el año 69 se empieza a emitir en color, que eso no quiere decir que todo el mundo lo quiera en color, dependía del receptor, pero sí que la emisión ya empieza a ser en color. En el año 83 la ley de terceros canales con lo que nacen las autonómicas y en el 90 la privada, la competencia y en el 99 la TDT. Bueno, estas son algunas fechas un poco, aquí tenemos las primeras pruebas, las primeras pruebas que se hicieron, sale del Paseo de la Habana y la primera emisión de texas española en el año 56. Bueno, pues un par de fechas importantes de la historia de texas española, pues esos 60 años y cuando comienzan las emisiones son en directo, es como una radio en imágenes, podemos decir, y desde el principio existen informativos y se cubren con imágenes cedidas sobre todo por nodo y con fotografías. De hecho, el Fondo Fotográfico de Televisión Española sigue siendo muy importante, hablábamos de medio millón de documentos de fotografías aproximadamente. Poco a poco se van incorporando filmaciones propias, de hecho, la más antigua es del año 58 y en el 63 se habla de la primera noticia que tenemos del archivo, le llaman archivo de filmaciones y la primera referencia es en la revista Teleradio en la que ha hablado en una inundación. En el archivo de filmaciones. En el año 64, yo suelto aquí fechas, pero bueno, quiero ir un poco rápido, pero bueno, para que hagáis una idea. En el año 64 se empieza a grabar en vídeo, es un vídeo de dos pulgadas, de bobina abierta, son unos mamotretos enormes con los que no se puede salir a la calle, pero sí que implica una diferenciación en el archivo ya entre cine y vídeo. Desde el año 56 solo hay cine y a partir de ahí conviven el cine y el vídeo hasta... el cine llegó hasta los años 80, hasta principios y en algunos casos los programas hasta finales de los 80. Hablo de archivo, pero hasta el año 68 no hay una gestión mínimamente organizada de los fondos en informativos y no es hasta finales de los 70, de hecho, hasta el año 77 que se crea el Servicio General de Documentación y aparece la figura documentalista, ¿no? y en el 81 y en el 81 se crea el Centro de Documentación o que acá os hagáis una idea son 25 años en los que no existió bueno, servicio de documentación ni personal especializado que se dedicara a la organización y esto y la preservación un poco del archivo, ¿no? con lo que todo se supone y todo esto lo hemos ido arrastrando hasta la actualidad y es la razón por la que realmente seguimos haciendo labores arqueológicas y siguen apareciendo algunos tesoros si quieres comentamos cuando acabe el caso concreto de Smash que es un caso un poco rápido de ir ponemos una actuación de un grupo que encontramos por pura casualidad sí, es una historia bastante curiosa y da un poco la idea de lo que me refiero ¿no? de seguimos haciendo arqueología y lo que queda yo creo que aparecerán unas joyitas más bueno, pues en el 82 el archivo se crea se nace el Pirulí en la ocasión de Torre España el Pirulí conocido popularmente se traslada allí informativos y es muy interesante a nivel de producción porque bueno pues programas informativos tienen necesidades de producción diferente pero supuso la primera dispersión de los archivos ¿no? bueno cada centro empezó a usar herramientas estructuras propias bases también hay buenas noticias porque a partir de ese año se empiezan a conservar sistemáticamente todos los programas emitidos cosa que no pasaba hasta ese momento y también en el año 82 83 bueno se comienza la informatización de la del archivo con un volcado de las fichas con las que se trabaja hasta ese momento en ese momento se trabaja con un fichero manual y ya se vuelcan las fichas creo que la empresa creo que fue la empresa IBM la que se encargó de esto y bueno comienza la informatización de se empiezan a dar pequeños pasos de la informatización del archivo ¿por qué no explicas eso una vez que me explicó que los primeros documentalistas de la tele era no tenían formación entonces era gente que pillaban por la tele que igual no quería estar en el departamento de por atrecho y decía pero a ti que te gusta leer mucho ¿no? ¿por qué no coges y te miras esta cinta y pones que es lo que hay? esto tal cual esto es real ¿no? esto es tal cual o sea realmente ahora comento que los primeros eran casi heroico la primera bueno ¿a quién traemos? bueno ¿tú qué qué haces? bueno me gusta mucho leer cuando empezó Cachitos bueno el programa este que os decía antes de 50 años de ahora está mejor por la gran labor del departamento de documentación pero si buscabas a Rafaela Carrá que la ponemos en Cachitos domingo sí domingo también te encuentras Rafaela va con dos F's y dos L's entonces te encuentras Rafaela F LL o dos F's L entonces eso es porque venía de que no había como unos estándares no eso era porque no había internet y el realizador o ayuntar realización ponía Rafaela Carrá mal y el documentalista lo ponía mal ¿vale? es verdad pero lo había puesto mal el ayuntar realización o realizador así que ya la culpa es de siempre es de los creativos la culpa a ver yo estoy en casa pues justo hablaba de quería comentar ahora esto de cuando nace documentación a parecer fui un documentarista porque sí bueno también comentaba que en el año 99 se crea un poco la génesis del proyecto del fondo documental pero sí volviendo a lo que es la personal documentación por la partida inicial se creó en el 77 y bueno esos trabajadores que sentían afinidad por el proyecto lo que sí que es verdad es que se prepararon cursos ya de documentación en el año 69 se dio el primer curso importante que fue con la ayuda del Instituto Nacional del Audiovisual Francés y la Complutense coordinada por López Yepes que creo que murió hace un par de años una persona muy importante en la documentación en España y esto año 79 y bueno y las funciones de documentaristas vienen dadas ya por primera vez en la ordenanza del año 77 cuando se crea este servicio de documentación y ya en ese momento el convenio colectivo de la Unión Española ya habla de responsabilizarse de ordenación clasificación custodia material documental cualquiera que sea su soporte ahora ya cada vez estamos trabajando más no hay un soporte pero la digitalización no ves algo tangible pero sí que la información sigue fluyendo y seguimos siendo la labor ha variado poco en ese sentido pero no significa que no se guardaran cosas antes lo que pasa es que el material es escaso desde el año 56 por varias razones existían muy pocos zapatos grabadores es decir la mayor parte de los programas se emitían en directo como digo y en este caso pues obviamente todo el material emitido y no grabado se ha perdido las primeras tintas de vídeo de una y dos pulgadas esta precisamente es una y dos pulgadas bueno no tengo así un poco de referencia pero las dos pulgadas es realmente grande y pesada eran el coste era muy elevado y el presupuesto era muy bajo por lo tanto se reutilizaban para documentos que se creían más importantes o de mayor utilidad y como hemos dicho varias veces la falta de cultura documental se borraban programas tú hacías un programa y en vez de guardarlo es borra lo que haya entonces eso pasaba cuando yo entré en la tele en las cintas Betacam que igual no se acogías pues alguna cinta y pues tú grababas y debajo había un partido de fútbol de segunda regional San Andrés de la Barca Palamos y está por ahí abajo bueno y pues bueno porque esta forma de un archivo de televisión bueno dos principios creo que son importantes como surge la documentación bueno compromiso de preservación del patrimonio documental generado creo que eso es común a cualquier medio de comunicación y documentación integración con las actividades de producción cadena en el primer caso pues eso documenta lo que hemos dicho a los dos documentación se nos encarga de que el material esté bien custodiado condiciones óptimas y esto ha costado hacerlo entender a los responsables políticos pero incluso a la propia dirección de la cadena de que televisión española es la encargada de custodiar la memoria audiovisual colectiva del país y bueno yo creo que Cachito es un buen ejemplo pues al final bueno pues como ha evolucionado la música la moda como la gente recuerda las actuaciones ya sea la primera de esta temporada que empezaron con muchas que eran muy antiguas y mi abuela de 90 años me llamó muy emocionada porque sabía todas las canciones de los años 40, 50 y tal pero bueno creo que es un buen ejemplo que Cachito se ha sentido y bueno pero también la documentación no os vamos a engañar bueno pues esta es una herramienta inmersa en la producción televisiva y nació pues por cuestiones económicas seguramente entre porque para que os hagáis una idea si tenemos grabada la imagen de la fachada de un partido político del banco o de la catedral si hay que volver a utilizar esa imagen si ya está grabada pues no hay que volver a ir a grabarla así a grosso modo pero también los programas que se guardaban enteros dio paso a las remisiones que si el primer programa de televisión española eran tres horas cuando ya fueron avanzando los años incluso toda la llegada de la competencia las horas de emisión empezaron a crecer y también llegaron las remisiones y tener bueno pues que existieran los programas guardados permitía esto y bueno rápidamente que si no ya me voy nada un archivo de televisión está formado y bueno si en una biblioteca podemos hablar de libros así a grosso modo que es obviamente hay más cosas en un archivo de televisión nos hablamos sobre todo de cintas diría que bueno podemos hablar mejor dicho de dos soportes cine y vídeo el cine 16 y 35 milímetros y los soportes electromagnéticos que hemos tenido pues todo lo que la tecnología ha ido desarrollando dos pulgadas una pulgada UMATIC Betacam SPS X digital IMX X de CAM el último X de CAM P2 de Panasonic yo creo que alguna cosa también viene yo creo que alguna baña viante la dirección de Panasonic compro esto esto lo están grabando está grabado esto están grabando bueno en fin pero sí que hemos tenido todos lo que la tecnología va desarrollando y eso implica pues bueno pues que cada soporte tiene unas características diferentes no es lo mismo el cine que el vídeo obviamente y documentación como he dicho nos hemos en una de las labores es una de las encomendadas la preservación del fondo podemos hablar de dos tenía fotos aquí preparadas pero bueno estoy bueno compromiso integración de la cadena tengo algunas fotos así para ilustrar podemos hablar de dos tipos de preservación preservación pasiva y preservación activa la preservación pasiva es la que se la que se refiere a la conservación del componente del material es lo que se entiende bueno pues lo más clásico que el la humedad la temperatura ¿no? del archivo y la preservación activa que es la que nos enlaza con el proyecto de transformación y digitalización es la relacionada con el componente documental y son todas las operaciones que están encaminadas a asegurar la accesibilidad permanente de la información ¿cómo vamos de tiempo? tengo un vídeo de tres minutos polo, polo polo es que es un vídeo que está en youtube si no pero creo que son tres minutos se ilustra muy bien hay algún dato un poco desfasado hablan de 60% del fondo digitalizado programas películas documentales todo lo que se ha emitido desde la aparición de televisión española disponible en prácticamente un clic detrás un gran proyecto la digitalización del fondo documental más grande de España actualmente se encuentra digitalizado en torno al 60% de las aproximadamente 580.000 horas que componen este archivo hasta ahora almacenado en todo tipo de formatos dentro de este proyecto de digitalización lo que estamos haciendo es realmente pasando todos los fondos desde los formatos más antiguos sea cine 2 pulgadas pulgadas umatic o betacan a un formato en fichero que nos permita un acceso muchísimo más inmediato muchísimo mayor y mucho más extenso se trata de un proceso meticuloso en el que intervienen un gran número de profesionales de la corporación para que la conservación de los contenidos sea la óptima dentro de los muchos flujos que tenemos de digitalización este es el más sencillo que simplemente es meter la cinta darle un código de identificación y eso lo que provoca es generar un archivo informático y eso es pues se almacena una cinta de datos la información contenida en estas cintas con capacidad de casi un terabyte se gestiona a través de un complejo sistema informático cuando nos llegan las cintas de datos lo que hacemos es insertarlas en el robot le damos de alta y entonces se descargan los contenidos que vienen ya digitalizados y una vez que hemos visionado la media y se ha comprobado que está todo correcto se vuelca a una caché y de ahí ya se empiezan todos los procesos para que llegue el contenido digitalizado a ARCA y ya se pueda visionar una memoria que cuenta con una gran capacidad de almacenaje digamos que existe un almacenamiento de baja resolución con una capacidad de unas 300.000 horas actualmente ampliable a 800.000 y aquí en el centro proceso de datos se encarga de cuando se digitalizan los archivos generar esa baja para que el usuario la tenga disponible a través de ARCA el acceso a estos fondos por parte de los trabajadores de RTVE es precisamente uno de los objetivos que persigue este gran proyecto el proyecto de digitalización es básico para asegurar la preservación de los fondos habituales de RTVE española la digitalización es la mejor forma de asegurar la vida futura y el uso futuro de esos fondos además la digitalización facilita la explotabilidad facilita la explotación y el uso de esos fondos siendo mucho más accesibles para todo el personal de RTVE esta accesibilidad es posible gracias a ARCA el archivo de recuperación de contenidos audiovisuales un proyecto de la dirección de sistemas que ofrece un escaparate con toda esta información digitalizada de la que además se guarda una copia de seguridad un sistema que facilita el trabajo diario de los profesionales de RTVE española bueno me pareció interesante porque creo que resumo un poco bien varios puntos que he tratado y que acabaré ahora de hablar esto se hizo cuando la digitalización no la hicieron trabajadores de televisión española fue como lo que te preguntaba antes hubo no sé fue en el año en San Cugat o sea por lo menos aparecieron unas 20 personas que se encargaron de digitalizar el archivo de servicio español en Cataluña que el proceso era como muy fácil pero yo pensaba es que esto es titánico era como cogían todas las cintas que estaban ahí o sea no sé cuántas había las colocaban le daban al play y hasta el final de la cinta te la comías entera mientras se digitalizaba eso se ha hecho con todas las 2.000 documentos le llamas o sea yo le sigo llamando cintas se hizo sí bueno una cinta puede tener varios documentos ahí está bueno con los 2.000.000 de cosas que hay en el archivo lo que lo que lo que me fascina a mí cuando me lo explicaste tú o tu jefa era eso que era Playrec y entonces eso hay dos 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 partes ¿no? el proyecto de transformación y digitalización vale la transformación es lo que hablamos antes preservar el archivo concretamente dentro de la parte de la transformación activa entonces lo que se hizo fue desde el año 2002 se cogieron reproductores de dos pulgadas de una pulgada de umatic incluso estaban estropeados para aprovechar las piezas en este bueno ese un edificio específico en Prado del Rey se formó a operadores se contrató a documentalistas se movieron imagino que toneladas de material ya obsoleto se registraron mediante una aplicación específica y se repicó todo a cintas Betacam estamos hablando de eso de dos cines dos pulgadas un matic materiales obsoletos que ya no se ha trabajado con ellos entonces esto que esté transformado a cinta Betacam permitía que ya se pudiera trabajar esto por ejemplo cuando empezó en el 2006 con el programa este de 50 años de 12 pues estábamos en este punto entonces bueno con esto haciendo esta copia además una copia y una copia de seguridad se hacía pues bueno este material que estaba obsoleto pues está disponible para producción y se facilitaba su uso para programas eso en este momento hablamos de empezamos año 2002 pues hasta 2006 2007 muchísimo material que no había no se había visto no se había era inédito empezó a aflorar y fue una primera un poco de oro del archivo de televisión española empezando por ejemplo lo más visible para el público fue esto de los 50 años que además no solo se hicieron todos los programas que comentaba él con cineasta sino que informativos telediarios se sumó haciendo un montón de programas especiales piezas para los telediarios y te digo fue un poco el principio de esta visibilidad del archivo gracias a este proyecto de transformación pero es la primera parte luego está la parte de la digitalización el socio tecnológico fue telefónica y lo que no solo era digitalizar que ahora comentaré sino también se dotó de una estructura se creó toda esta redacción digital que lo que permitía era trabajar en digital conectando usuarios de diferentes redacciones pero también la web de interactivos que se creó departamentos de comercial todo con el gestor de este documental que viste y se comentaba un poquito bueno pues una vez que estaba todo replicado a Betacam que ya se podía trabajar con ello lo que se hizo fue enviar a Telson una empresa un proveedor externo que lo que hacía era todas estas decenas de miles de cintas Betacam las digitalizaba le dábamos estas cintas y nos devolvía cintas LTO que son unas cintas de gran almacenamiento se vio alguna por ahí en el vídeo que más o menos LTO4 800 gigas LTO5 un tera y medio cintas de gran capacidad con las que nosotros lo que hacemos es que se veía también ahí pues introducimos estas cintas en los robots y inventó una serie de operaciones estas imágenes digitalizadas pasan a estar disponibles en el sistema en el gestor documental de ARCA así que bueno al final un poco la idea es que todo esté disponible para nuestro propio trabajo pero también el fin último del proyecto yo creo que es que el fondo de bueno yo creo el fin último es que el proyecto esté disponible para cualquier usuario que vende un poco con las funciones de servicio público obviamente no todos los brutos de las imágenes no van a estar pero sí que la web ya es un reflejo un poco de esto de hecho cachito si eso lo puedes comentar tú también se van subiendo imágenes actuaciones como la que ahora comentaremos de un caso smash un grupo sevillano pero también hay un montón de programas que se pueden ir viendo que se van rescatando y hay gente en la web la gente lleva bueno como una comunicación muy buena además por redes sociales y se van subiendo cada vez que hay noticias saltan y enlazan con algo en la web que ya está subido yo dar que animo a que echéis un ojo a la web Televisión Española porque ahí bueno se puede visionar un montón de imágenes muy interesantes bueno pues ya para acabar mi parte si quieres comentamos esto pues Televisión Española la historia pasa por diferentes fases pues una primera de no tenemos testimonio por imposibilidades técnicas luego se empieza a guardar poco a poco vídeo de 1 a 2 pulgadas hasta que documentación nace y sobre todo a partir de los 90 con la llegada del año 89-90 de las cintas Betacam se empieza a guardar y a documentar todo cada vez más material y por último a finales de los 2000 principios de los 2000 perdón se comienza la transformación de estos formatos obsoletos con lo que se puede acceder a material para producción y posteriormente a la digitalización en la que seguimos inmersos hay una cosa que me gustaría recalcar es que este proyecto no tiene comparación en España porque otras televisiones ya nacieron en los 90 con cintas Betacam pero incluso a nivel internacional la BBC empezó todo este proyecto de digitalización tuvo que parar incluso suena un poco así pero realmente vino a pedir ayuda y aconsejo a Televisión Española o sea que realmente es un proyecto importantísimo y que se está haciendo con bueno ya veis que llevamos muchos años pero con bastante éxito y nada pues eso quería dar un poco cuatro pinceladas un poco para dar a conocer todo un poco esta historia de que a lo mejor no se conocía porque se habla de archivo de fondo documental cinco minutos sí dar un poco estas pinceladas para dar a conocer el archivo porque quizás a lo mejor no se sabía todos estos años oscuros el nacimiento de documentación lo que se tardó pero también todo el trabajo que estamos haciendo ahora para por el fondo documental en Española pues llegue en las condiciones últimas a afrontar retos desde el siglo XXI de la digitalización pues si quieres comentar un poco vale sí nos quedan cinco minutos solo yo pues la sensación que tengo cuando vengo aquí es que charlas como estas es que como damos muchos a la chapa y lo que quieres que expliques tú que es muy chulo lo explico al final mientras nos vamos y hay el cambio entre los conferenciantes pero a lo mejor tenéis alguna pregunta sobre o cómo trabajamos en cachitos o cómo trabaja el fondo documental que igual es un poco de diálogo es más es más enriquecedor que aquí que estemos hablando de LTOs o de canciones de cachitos lo sé no sé ponle conocimiento musical un 40% y archivo un 60% es que estoy con vosotros no voy a decir no es decir lo que sí está claro es que gracias a la digitalización nos es mucho más fácil poder acceder es decir desde nuestros estacionarios de trabajo con nuestros ordenadores clicas radio futura aplauso y ves cuántas veces estuvieron nos ha puesto en aplauso para eso tenemos contratados o algunos guionistas externos que son expertos musicales ellos nos dan como una lista de pues ahora estamos haciendo uno por ejemplo de animales canciones que vayan sobre animales o grupos de música que se llamen pues como un animal para eso necesitas a alguien que te lo diga pero claro nos pasa una cosa como muy curiosa trabajamos con gente de Radio 3 que lo tienen chupado porque están los MP3 y solo es audio entonces al principio sobre todo es hazme una lista de no sé cachitos gourmet las actuaciones más exquisitas del archivo de la tele y te ponen Bob Dylan Bob Dylan nunca vino a televisión española entonces ellos Roy Nostos tampoco Sprexin sí vino o sea pues una vez entonces no sé si responde a tu pregunta hombre sin archivo no existiría cachitos ni los 50.000 programas de archivo que hay en televisión española ni lo que comentaba él antes yo igual estoy empezando a estar un poco harto pero si ves informativos si ves otros programas no de archivo de seguida te cuelan imágenes antiguas porque nos es muy fácil acceder ahora a los trabajadores de televisión española sí tenemos bueno ahí podemos hablar de dos partes las metadatos y la la descripción de planos si en informativos hablando de brutos pues entonces te escribes pues eso aquí empieza la intervención una entrevista aquí está pues te escribes aquí la fachada aquí los recursos que puedes necesitar si hablamos de programas pues empieza pues aquí actuación aquí empieza otra actuación y aquí empieza no escribes por planos sino por por hechos por sección o por bloques igual el telediario por ejemplo pues haces un minutado escribiendo cada pieza del telediario del informativo eso es la época de descripción y metadatos pues tenemos una serie de tags una serie de metadatos que tenemos en el sistema ahora trabajamos sobre todo en el sistema de redacción digital este sistema que se llama Interplay tenemos una serie de metadatos pues hay título comentarios fecha de producción de emisión lugar muy básicos y pasan en el momento que pasan al gestor documental que hay una serie de personas que sobre todo las que llevan más años tenemos bueno tesauros tenemos y ahí se pone plano de persona plano lugar intérprete en el caso de actuaciones y esa es una labor un poco más bueno la labor más clásica de documentación que sobre todo la realizan algunas personas que llevan más tiempo ya te digo trabajando con los tesauros de televisión española que tenemos hace un montón de tiempo el problema que tenemos en el español que hablamos de todo esto venimos redando cosas desde las fichas o sea cosas de cine de pulgada y tal se volcó hablaba antes se volcaban cuatro datos en una ficha a esta primera base informatizada luego se migró a otra la siguiente y ahora ha llegado a ARCA a veces nos cuesta muchísimo encontrar imágenes y decir oye que sí que actuó no sé quién porque lo he visto en el periódico del año 73 que actuó fulanito un programa y pues es que claro la ficha no pone eso no pone nada bueno pues ahora como tenemos el material por lo menos ya está transformado a cinta Betacam aunque es verdad que la ficha no pone nada pedimos la cinta la visionamos y encontramos cosas como por ejemplo el caso de Smash si quieres voy buscando el vídeo como son sevillanos pues me hiciste a cierta gracia no, el caso de Smash es en el lo explico muy rápido en un minuto en el programa este que os decía el gen de cachitos 50 años de con un acto con un programa que ahí está pusimos una canción que es esta que está sonando entonces claro 2009 todavía trabajamos con cinta Sesga y me pidió una canción de Smash porque le gustaba mucho y yo encontré esta en alguna cinta no me hagáis decir no sé pues cómo fue y la pusimos en el programa de Sesga y o sea pues de pop rock y la titulamos mal esta canción se llama Fuera de la ley y la titulamos como una canción famosa de Smash que no me acuerdo el título ahora entonces pasó el tiempo y el montador quien montó o sea pues estas imágenes se quedó prendado pues de este grupo y de esta canción y entonces me iba diciendo con el paso de los años la canción de Smash que pusimos en el programa no está en ningún disco no está no sé qué digo no lo sé en la ficha de documentación que me decía él a mí me salía esto, esto y esto y entonces ahí la labor de documentalista la hizo el montador porque se dio cuenta que esta canción no estaba en ningún disco de Smash y escarbando nos dimos cuenta que la cinta que yo cogí por pura casualidad no era el máster de emisión que se emitió sino que eran los brutos de grabación entonces el montador contactó con o Alberto García que es la guitarra que está como más allá y le envió eso como un MP3 y dijo esta canción la utilizábamos antes de los conciertos para ensayar para probar ese sonido y no se publicó ni la tocamos nunca en ningún concierto solo en este programa de Musical Express del 81 que además tiene un componente como muy de desgracia porque esto es Smash un grupo sevillano finales de los 60 principios de los 70 después desaparecen como grupo y se intentan juntar otra vez en el 81 creo 79 81 y lo que pasa es que van a concierto al programa de Ángel Casas Musical Express graban esta actuación con esta actuación inédita que no se emitió que estaba en un máster de un bruto que yo encontré por pura casualidad no les dio tiempo a hacer una entrevista pues a todo el grupo y le dijeron venís mañana que os haremos o sea pues la entrevista y al salir de los estudios de San Cugat tuvo un accidente y Julio Matito el bajista que es el que canta murió entonces todo es como muy de pena pero lo que nos hace Igazia o a mí es que esto nunca se emitió lo recuperamos lo remasterizamos de audio y tal entonces historias como estas en cintas del archivo de Televisión Española debe haber a porrillo en Cachitos nos dedicamos a hacer programas para que salgan por la tele y no tenemos tiempo de hacer esto pero simplemente así dentro de la cosa de documentación y además está subida a la web de Televisión Española que es otro de las plataformas que además ya no solo es el futuro sino que ya es el presente y bueno también es otra pata de Cachitos también un poco cada vez más sí actuaciones muy raras o muy inéditas las subimos a la web es un corte es un corte que la gente tenga que capitular por la culpa de cuatro chulos que no saben ni mandar si tuviera yo muchos duros si podría vacilar dirán que sí dirán que no pero al final sentió en razón tú eres un fuera de la ley no tienes nada que hacer no tienes nada que hacer busca novia y compra un piso que te tienes que casar es el precio que te ha exigido por vivir la sociedad siendo siempre muy formadito esa es la necesidad dirán que sí dirán que no pero al final tendrán razón tú eres muy fuera de la ley no tienes nada que hacer no tienes nada que hacer no tienes nada que hacer no tienes no tienes no tienes que hay que te es Tengo que capitular Por la culpa de cuatro chulos Que no saben ni mandar Si tuviera yo mucho juro Me podría vacilar Dirán que sí, dirán que no Pero si no tendrán razón Por eso fuera de la ley No tienes nada que hacer 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 Gracias.